¿Quién te dará en una flor la razón del mundo? ¿Te volverá más profundo, más sombre? Responde, responde ¿Quién? 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 Solo una mujer, solo una mujer Solo una mujer, solo una mujer Enamorada, enamorado, enamorado, enamorado ¿Quién? Te dirá con amor que la vida es bella Que con amor hay poesía y hay fiesta Contesta, contesta ¿Quién? 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 Solo una mujer Solo una mujer Solo una mujer Enamorada, 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 enamorada de ti Oh, enamorado, enamorada, 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 enamorada aquí Amada de ti.